Nos reunimos el 20 de enero con la ministra de Educación, con el retor de Unimayor y con el retor de Unicauca. Concertamos hacer el cierre financiero. El gobierno departamental aportará 1.300 millones de pesos para beneficiar a 6.000 estudiantes de estas dos universidades y de esa manera aportar y apoyar su proceso de formación. Debo aclarar que nosotros arrancamos mucho antes de la protesta, es por convicción del gobierno departamental en el entendido de las dificultades que enfrentan las familias por la pandemia.